RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcast originales. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, aquí llegamos. Es de nuevo el tiempo de los misterios aquí en el espacio en blanco. Algo que hacemos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que hoy se encarga de realizar el programa. Esta noche en la parte técnica Pedro López y Javier Campos, Ricardo Aguilera en la producción, Juan Gómez en la redacción y Tere Vilas en la locución. Y además Natalia Sautillos en la realización y coordinación. Y este que os habla, Miguel Blanco, un placer para todos nosotros como siempre. Compartir si estáis en directo hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias o si escucháis el podcast a cualquier hora. Tenemos formas de comunicar con vosotros. Escríbenos al correo espacioenblanco arroba rtve.es Mándanos un whatsapp al 633 50 50 11 Y búscanos en las redes sociales como eblancoradio.rn Redes sociales se controlan Ramón Álvarez, Juan Gómez y Antonio Baena. Y hoy tenemos concurso. Hay 5 libros esperando vuestra participación. Recordamos el teléfono 633 50 50 11 Y esas redes sociales que tenemos. Temas especiales nos esperan hoy. Ahí va un avance. Están aquí en el estudio en directo Emma Entrena. Buenas noches, Emma. Buenas noches. Un placer que estés con nosotros. Encantada. Y Silvia Ortiz. Buenas noches, Silvia. Hola, buenas noches. Periodistas, las dos autoras de un podcast que se llama Terrores Nocturnos. Efectivamente, un podcast que tiene poquito porque empezamos en 2020. O sea que ahí estamos, con mucho misterio. Y habéis escrito un libro que se llama España Misteriosa donde recopiláis parte de las historias más tenebrosas que se han dado en este país. Correcto, solo parte porque en este país hay muchísimas, pero algunas de las mejores, yo creo. Sí. Yo he estado escuchando un poquito vuestro podcast y es sorprendente que... Bueno, antes de nada, ¿desde cuándo os interesa el misterio? Luego os hago un poco de hoy más de... Os doy más la píldora. Pues yo desde pequeña, literalmente desde que tengo uso de razón. Me acuerdo que con cuatro años, que todavía no sabía mucho del mundo del misterio, un poco así de broma, mi familia me puso a ver Chucky, la película del muñeco diabólico. Y yo ya a partir de ahí, es verdad que ahí lo pasé mal porque era muy pequeña, tenía juguetes en mi habitación y pensaba que todos los juguetes me querían matar. Pero yo un poquito más mayor, enseguida empecé a pedir libros de misterio, que tocasen un poco los misterios de España. Lo pasaba mal leyéndolos, pero me encantaba. La que habla Senma para que vayáis un poco controlando las voces. ¿Y tú? Pues la verdad es que a mí me viene un poco de casa, porque mi casa siempre ha sido un poco una casa con tendencia esotérica. Las mujeres de la casa siempre han sido un poco brujísticas, como dicen ellos. Ellas se han llevado mucho estas velas moradas, velas blancas, para que la gente vaya a la luz. Mi abuela confiaba mucho en sus antepasados. Usamos muchos saquitos de sal, saquitos atados de salvia. O sea, se confía mucho en esas cosas. Entonces, claro, criándote en ese ambiente realmente, es que casi venía natural el seguir todas esas sensaciones esotéricas y entrar al mundo del misterio. Ella es Silvia, para que vayáis reconociendo las voces. ¿Y os ha pasado alguna cosa misteriosa? ¿Habéis tenido algún tipo de experiencia? Bueno, yo siempre hablo de una, porque yo, al contrario de Silvia, mi familia es como la mayoría del mundo del misterio, que te gusta el tema, pero eres un mero espectador. Pero sí que es verdad que me pasó una vez en casa de unas amigas. Además, era cuando teníamos, no sé, yo creo que teníamos 16 años o algo así, que ves una peli, comes palomitas y te vas a dormir. Y era la casa de una amiga mía, que justo está por el centro de Madrid, y éramos cinco chicas. Entonces, estuvimos ahí viendo una peli. Cuando nos fuimos a dormir, yo me fui con una compañera mía a una de las habitaciones de los hermanastros. O sea, la habitación de la casa de la amiga estaba vacía, tenía hermanastros, yo me fui a esa habitación a dormir, porque no había nadie, y fui con una amiga. Y lo que nos pasó fue, al principio, algo muy natural, porque cuando te pasa tú, al principio, no dices que es un fantasma o una entidad, sino que piensas que es cualquier otra cosa, pero al día siguiente ya lo pensamos más en frío. Todo empezó porque por la noche yo escuché a alguien correr, pero además, claramente, en el suelo en el que estábamos durmiendo, correr del salón al pasillo, a nuestro cuarto. Era un pasillo larguísimo, entonces fueron varias pisadas muy sonoras y vibraba desde el suelo que notas que está pisando en la casa y se paró justo al lado de nuestra cama. Entonces, yo me giré, pero no asustada, sino pensando que sería una amiga mía, que varias dormían en el salón, por el tema del espacio, y cuando me giró no veo a nadie. Y a mí lo que me dio miedo de verdad fue cuando mi compañera también me dijo ¿lo has escuchado? Y dije, sí, lo estoy escuchando. Y a partir de ahí fueron varias cosas, varias amigas que también en el salón escucharon cosas. Una de ellas tuvo un sueño muy raro con una señora que estaba en esa casa, que estábamos todas juntas. Y ya al día siguiente, un poco vergonzosas, nos acercamos a la chica de la casa, diciendo, bueno, pues vamos a decirle de alguna manera que sí tiene algún fantasma. Y cuando se lo preguntamos, así muy cortada, de repente ella lo que nos dijo fue Ah, sí, 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 ya lo sé. Llevo teniendo una entidad desde hace tiempo. Digamos que en mi familia la tenemos como uno más de la casa. Y supongo que estaría viendo quiénes sois, porque al final era la primera vez que pisábamos esa casa. ¿Y tú, Silvia? ¿Has vivido alguna experiencia extraña? Bueno, yo voy a contar la más reciente. O sea, que tienes varias. Tengo algunas. Tienes muy cara de bruja tú. Un poco. Pero siempre he tenido la suerte de que sean muy buenas. Y la última me pasó justo cuando terminamos de escribir este libro, España Misteriosa. Yo me quedé con muchas ganas de que mi abuela, que era para mí como una segunda madre, hubiera podido ver que publicaba un libro, ¿no? Porque para mí publicar un libro ha sido mi sueño desde pequeña. Yo estaba muy obsesionada y le decía siempre a mi familia, Jolín, ojalá, la ya ya lo hubiera visto, lo hubiera visto, lo hubiera visto. Y entonces, nada, una noche, precisamente, soñé con mi abuela. Y yo soñé que la enseñaba ese manuscrito del libro, ¿no? Que la enseñaba el manuscrito, que le contaba un poco el libro, cómo había sido la experiencia. Y luego mi abuela se venía a la cocina conmigo, ¿no? Se tomaba, cogíamos un par de vasos de agua. Y entonces me contaba cosas, ¿no? Cariño, estoy orgullosa, lo estáis haciendo muy bien, os estamos cuidando desde arriba, ya verás. Y nada, yo esa mañana me levanté con una energía súper bonita, pero es verdad que nada más levantarme noté algo muy raro. Para empezar, la puerta de mi habitación estaba abierta. Y es algo que yo nunca hago. Para mí, o sea, siempre digo que para qué pongo puertas en casa si las voy a dejar abiertas. Tienen que estar cerradas. Entonces, noté eso. Luego me fui al despacho y vi que mi ordenador estaba abierto sobre el despacho. Y me extraño, porque yo soy muy ordenada, muy disciplinada, y siempre lo guardo. Pero lo que más me llamó la atención fue que cuando llegué a la cocina estaban los dos vasos puestos sobre la encimera. Y lo más curioso es que... Que no lo habías puesto tú. No. Y es que además, uno de ellos llevaba un pintalabios rojo en el vaso, que era el típico que utilizaba mi abuela. Y sé que no es mío, porque a mí me salen muchísimas serpes en la boca, muchísimas calenturas. Y yo nunca jamás utilizo pintalabios. Ni siquiera tengo pintalabios en casa. Tu abuela había venido a verte. Yo creo que tanto la llamé diciendo, ojalá lo hubiera visto, ojalá lo hubiera visto, ojalá lo hubiera visto, que al final bajó como a decirme, ya lo he visto, ¿no? Déjame descansar un poco. Fue muy bonito, la verdad. Estáis aquí, aparte, por haber escrito el libro, por ese podcast Terrores Nocturnos, que de repente era algo pequeñito, y ahora tenéis millones de seguidores. Sí, en total, al final, entre las redes sociales, la recopilación de escuchas y demás, llegamos al millón de seguidores, pues entre Facebook, Instagram, TikTok y demás. Y las escuchas al mes, pues ya rondan las 600.000, 800.000 escuchas, aproximadamente. Qué bien. Por eso estáis aquí. Estas son nuestras invitadas esta noche. Nos van a contar algunas historias. Algunas ya las hemos relatado, pero vienen con otro punto de vista. 633-50-50-11, por si queréis intervenir. Nos vamos de viaje a buscar Terrores Nocturnos. Zacatecas en México, desde Noruega, desde Tortosa, muchos lugares. España es un país al que nos va la marcha. Hay un montón de leyendas, ¿verdad? Misterios por todos los lados. A mí la verdad que me sorprende la cantidad de misterios que hay. Algo que me parece fascinante es cómo se van entremezclando un poco con el folclore y con la tradición de cada zona. Cómo Galicia están muy influidos por esa tradición de las meigas, esa tradición, pues eso, brujística, ¿no? Como decíamos antes, un poco en Castilla, más por la cultura cristiana. No, no, sigue. Un poco eso, ¿no? En Andalucía tienen también algunos puntos así muy mozárabes. No sé, es algo como que al final España lo que hace muy fácil convertir las tradiciones en misterios y en leyendas. Y eso es fascinante. ¿Pero son solamente leyendas o están basados en hechos reales, hechos que hayan ocurrido? Yo creo que en España han ocurrido muchos hechos misteriosos que están basados en hechos reales. Sí, yo creo que sí. Y, bueno, el problema. Lo que pasa es que en España el caso del tema de misterio, lo paranormal y demás, es verdad que a lo mejor, bueno, a lo mejor en la mayoría de casos no se toma en serio. Ha sido muy maltratado. Claro. Entonces es cierto que hay muchas historias, experiencias que a día de hoy, incluso la gente de cualquier zona de España nos cuenta, vive a día de hoy, comparte con otras personas que no conoce de nada y lo único malo es que luego cuando a veces llega a los medios, los medios pues juegan con ello un poco más a lo teatral. Entonces, bueno. ¿No crees que se estaba perdiendo ese tipo de cosas? Se estaba olvidando porque las abuelitas se han dejado de contar sus experiencias hasta que han llegado generaciones como las vuestras que a través de redes sociales o programas de radio lo están sacando o lo estamos sacando. Yo creo que ha explotado mucho en los últimos años con el tema redes sociales porque la gente se ha animado a hablar de ello. Y, de hecho, no solo se ha animado a hablar de ello, sino que nosotras que nos movemos mucho en las redes sociales es un nicho amplísimo. Hay muchísima gente interesada en el misterio, en lo paranormal, que cuenta sus experiencias. También es verdad que tiene los mismos fallos un poco que cuando se ha tratado en los medios tradicionales. Hay mucha gente simulando cosas que no son reales, supuestos investigadores paranormales que en realidad no lo son. Entonces, sí es verdad que ha revivido, pero creo que tiene los mismos fallos que hace unos años. La gente que, digamos, exagera y también ha sido un poco maltratada en las redes sociales. ¿Y cómo habéis hecho para sacar esos temas que habéis incluido en la España misteriosa? ¿Cómo los habéis investigado? ¿Vais a los sitios? ¿Habláis con los testigos? A ver, de momento, en la mayoría de casos, a no ser que ocurran en Madrid, que es donde vivimos las dos, no nos hemos podido acercar a los sitios. Porque, bueno, pues por tema de que al final todo esto empezó con un podcast que haces mientras trabajas en un sitio. Incluso a nosotras hubo una época en la que las dos estábamos trabajando en dos empresas y a la vez haciendo el podcast. Entonces, era inviable el hecho de viajar y ver cualquier sitio, investigar. Entonces, ha sido muy a raíz de recopilación de datos, de informes, los libros que pueda haber, que podamos encontrar, documentales, e incluso que ahí nos ha ayudado siempre mucho el tema de oyentes que a lo mejor viven cerca, han tenido experiencias, han ido a investigar ellos, pero es que también ha habido gente que nos ha dado su contacto, que se han pasado años investigando un sitio y te traen cosas que son maravillosas. Y es verdad que también ahí siempre agradecemos mucho a los oyentes porque muchas veces también son los que ayudan y forman parte del podcast. ¿Queréis decir algo? Sí, yo iba a decir solo por apuntar. Es verdad que nosotras, profesionalmente en el mundo del misterio, llevamos nada más que los últimos tres años, que son los... O sea, como aficionadas siempre hemos estado muy pendientes del mundo del misterio. Pero como profesionales llevamos solo los últimos tres años, ¿no? Entonces somos un poco como investigadoras baby, ¿no? Sí, novatas. Entonces, novatas. Entonces estamos recopilando datos, somos contadoras de historias, hablamos con testigos, todavía no... Pero estamos sentando las bases para poder ir a esos sitios e investigar con todo el rigor que se merece y no hacer desastres. Vale, decíais que sois babies, por eso estáis aquí, porque nos interesaba ver el punto de vista de la gente joven que está llegando al mundo del misterio. Son nuestras invitadas, 12 y 24, 1 y 24 a las Islas Canarias. Vamos a conocer de su mano, de sus voces, algunos lugares misteriosos. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. La popular plaza de Tirso de Molina tiene una historia detrás que muy poca gente conoce. Se trata del convento que se encontraba en su lugar y el cementerio de Frailes que se descubrió más adelante. En el año 1919, durante el reinado de Alfonso XIII, nace el Metro de Madrid, proyecto impulsado por los arquitectos Antonio Palacios y Miguel Otamendi. No fue hasta 1921 cuando se inauguró la estación de Tirso de Molina, dedicada al propio Tirso de Molina, seudónimo de Fray Gabriel Tellez. El 2 de septiembre de 1920, un periodista en el diario La Voz recogió la noticia del hallazgo de más de 200 restos humanos en las obras de construcción de la línea 2 del metro, justo bajo la plaza de Tirso de Molina. Actualmente, según se cuenta, los restos de los clérigos descansan escondidos tras la guerra de Madrid. Nos están escribiendo por las redes sociales que hay un montón de oyentes que están escuchando con las luces bien apagadas. Si queréis apagarla, nosotros tenemos las velas puestas para las luces y escuchad lo que nos van a contar. Metro de Tirso de Molina. Contadme, ¿qué era antes? ¿Cómo comienza la historia? Bueno, la historia comienza porque antes de que se formara la estación de Metro de Tirso de Molina, ahí había un convento que era el convento de La Merced y bueno, en ese momento se decide que lo más práctico es derribar ese convento para que la estación de Tirso de Molina pueda surgir en esa plaza. Eso evidentemente acarrea unas obras y es en esas obras cuando se descubre que hay más o menos 200 nichos en buen estado con inscripciones en latín, pero bueno, también joyas, calaveras, esqueletos, todo eso estaba justo donde se quería hacer la estación que es debajo del convento. Vale, déjame que diga una cosa. Tirso de Molina, la plaza es una plaza súper animada de Madrid para quien no conoce, ¿no? Con bares, montones de restaurantes, mucha vida nocturna. Se hace la estación de Metro tirando ese convento y aparecen esos cadáveres, ¿no? Aparecen esos cadáveres y se descubre que, bueno, los monjes llevan desde los años 1830, más o menos, enterrando allí a los hermanos que van falleciendo. Es una tradición muy habitual en los conventos realmente. Entonces, en ese momento, el alcalde, que es Luis Garrido Juaristi, lo tengo aquí apuntado en la chuleta de los nombres y las fechas, porque investigadoras babies, ¿no? Y que tiene a todos los museos de Metro, ¿no? Que son las estaciones estas fantasma de Chamberí y todo esto. Y, bueno, el mismo confirma que sí, que los nichos están ahí, en una galería anexa en la propia estación de Tirso de Molina. ¿Galería por donde pasa el Metro o tapiada, me refiero? Está tapiada, está detrás de las paredes. Y, de hecho, lo que confirma él es que en esta estación siempre hay una temperatura más baja que en el resto de estaciones, precisamente por el cementerio que hay bajo ella. Que, bueno, es una manera de manifestarse después de haber excavado su tumba, de haber enterrado sus restos en otra parte del Metro y haber profanado las tumbas. También es verdad que allí hay otras leyendas que van un poco, surgen a raíz de todo lo paranormal. Que hay una muy famosa que se remonta a los años 50 de una chica que cogió el Metro, y era una chica joven, y se topó con tres personas que se montaron en el vagón de Metro en el que iba ella. Era un día muy pronto por la mañana. Dos hombres y una mujer. Los hombres no se les veía mucho, pero es verdad que la mujer que iba entre los dos hombres, porque los hombres cada uno le agarraba de un brazo, la mujer tenía como una expresión como de terror, pero a la vez de odio, los ojos muy abiertos, pelo desaliñado. De esto que al mirarla te produce quizás un escalofrío y la chica de hecho se quedó un poco así petrificada mirando a esta mujer que iba en medio de los dos hombres y yo, porque no podía hacer mucho más, y cuando se bajaron, la mujer le explicó que ella era medium, la parada por la que habían pasado era tirso de Molina, y que lo que estaba viendo la chica, aunque pareciese increíble para ella, esas personas no estaban vivas y de hecho eran como dos hombres que se llevaban el alma de esa mujer al inframundo. Una mujer que, por lo que se puede denominar, pues no sería de muy buena energía, miraba con odio a la chica, de hecho cuando se bajaron del andén, la mujer se giró, se quedó mirando así como por la ventana del metro a esa joven, y la medium, pues afortunadamente, digamos que le salvó en cierto modo, la intentó tranquilizar, y ya ahí terminó la leyenda. ¿Querías decir algo, Silvia? Mira cómo se escuchan las voces por ahí detrás. No, creo que es que Emma lo ha contado fantásticamente bien. Evidentemente en la época, tenemos que pensar que la religiosidad era aún mayor de la que hay ahora, entonces derribar una iglesia ya estaba considerado sacrilegio, pero cuando se excava esa estación y directamente salen nichos, salen huesos, salen esqueletos, la gente dice, esta es la confirmación de que esto estaba maldito. ¿Hay mucha gente que sean testigos de esas visiones? Nosotros hemos encontrado, sí que hemos recogido varios testimonios de gente que ha visto esas visiones. No solo eso, hay muchos que dicen que al coger el metro primera hora de la mañana, últimas horas de la noche, sobre todo los días de diario, porque como dices, es una zona muy festiva, los sábados hay bastante trasiego, se escuchan voces, se escuchan lamentos, la gente más sensible siente cómo se le eriza el cabello de la nuca, cómo se les pone la piel de gallina, y algunos incluso dicen esto, que ven un monje con una expresión de dolor, que va recitando como una letanía constante, mientras toca un rosario, y lo que dicen, algunos dicen que la túnica es blanca, otros dicen que es marrón, pero bueno, sí que hay bastante gente que lo ha visto. O sea, es una leyenda más desconocida de lo que parece, pero con muchos más testigos de los que creemos. Estación de Metro Tirso de Molina, con una temperatura más baja que el resto de las estaciones. Dos y treinta y tres, una y treinta y tres en las Islas Canarias. Hay más misterios que queremos analizar. Voy a analizar. Radio Nacional de España. La que quieres. Me lo pido, me lo pido, me lo pido. Sofía, ¿no crees que te estás pasando? Pero Blanca, si solo son bolis, ¿no sabes que con cada boli que me pida, hay un niño o una niña que recibirá un juguete? ¿Ah, sí? Pues me acabas de resolver las navidades. Ya sé lo que le voy a regalar a todos mis amigos. Compra el boli de un juguete, una ilusión. Y recuerda, Jardines en el bolsillo, los domingos a las cuatro de la madrugada. RTVE, la que quieres. El exterior que llega, la casa de los crímenes. Nos dirigimos a una casa maldita. En diecinueve años ha habido nueve asesinatos aquí. ¿Qué pasó en la calle Antonio Grilo? José María Ruiz mató a sus cinco hijos y a su mujer. En uno de estos balcones se asomó con su hijo muerto y después se metió para adentro y se pegó un tiro. Una es... ...a terror en los turnos. La casa de los crímenes. Ahí teníamos a nuestro compañero Álvaro Martínez contando cosas extrañas. Es la calle más macabra de Madrid. Desde luego eso es lo que dicen. Es la calle que ha registrado más crímenes. Al menos, esto es lo que se cree, ¿no? Estas son las leyendas que se cuentan. Estoy a la espera de que me contéis más cosas. ¿Te contamos más cosas? Sí, espera. En el metro de Barcelona hay un par de estaciones fantasma. Correos y Gaudí dignos de visita también. Vale, contame más cosas. Y de esa casa, ¿qué ocurre? Primero quizás un sacerdote. Correcto. Empieza la historia con... Volvemos a esta... Sacerdotes. Sí, sacerdotes, monjes. Esto en España... Está muy presente. Sí, en España está muy presente. Y, bueno, se habla de que más o menos allá por 1874, ¿no? Estamos en la calle Antonio Grilo, que por entonces era en realidad la calle de las Beatas. Y no era una calle con muy buena fama ya desde el principio. Es verdad que tenía muchos negocios, ¿no? Sastrerías, bares... También tenía muchos lupanares. Era algo que... No era una calle por la que te gustaría pasar a altas horas. O sea, ya tenía mala fama desde antes. Pero el primer crimen que tenemos registrado se dio en 1874 y es cuando en la calle Antonio Grilo, Isidro Zeca, que era un jovencísimo sacerdote, sale por su balcón pidiendo ayuda porque hay dos individuos que le están poniendo la cabeza contra los barrotes y le están ahogando. Pero finalmente no lo pueden impedir y el cura, este sacerdote, acaba muriendo precisamente ahogado entre los barrotes del balcón de su casa de la calle Antonio Grilo. Y desde entonces es verdad que de nuevo todos los vecinos comienzan a decir que hay algo raro porque matar a un sacerdote no es solo matar a una persona. Es un sacrilegio mayor porque es matar a un emisario de Dios, ¿no? Y incluso hay gente que ya empieza a rumorear que en la calle no hay buenas energías, que no hay buenas vibraciones y se insinúa que este cura, Isidro Zeca, su espíritu, podría no estar descansando en paz e incluso estar buscando venganza. Y eso hace que sucedan otra cantidad de asesinatos. Efectivamente, además es que ya no solo hablamos de asesinatos sino también de casos en los que ha habido torturas muy prolongadas en el tiempo, como fue los siguientes casos que sucedieron en esa misma calle, que alrededor de 1901 hubo una vecina que en esa misma calle alertó de que escuchaba como llantos y gritos de un niño en el desván de la casa. Entonces llamó a la policía y la policía fue a investigar y efectivamente se encontró que en el desván de la casa, que pertenecía al vecino de la mujer que había llamado, tenían a uno de sus hijos encerrado ahí, cadenado, sin darle de comer, de hecho pesaba unos 18 kilos, estaba desnutrido. Con 16 años. Con 16 años. Le tenían completamente a oscuras, sin ningún tipo de condición totalmente infrahumano. Y afortunadamente en este caso sí que fue rescatado y los padres fueron denunciados. Pero ya hablamos también de un ambiente muy turbio en el que se tortura a un niño, que ya eso es como lo peor de lo peor, ¿no? Sí, solo algunos de los casos que nosotras hemos podido investigar a raíz de los informes policiales, los periódicos de la época. En 1926, por ejemplo, hubo un niño asesinado, le cortaron la cabeza en Antonio Grilo y luego esparcieron sus restos por toda la calle. La policía tuvo que ir siguiendo el rastro hasta llegar a la calle Antonio Grilo 3. Esto fue en 1926, ese mismo año dos jóvenes, dos jovencillos que salían de un bar, se tropezaron con un señor y ese señor les apuñaló simplemente porque se había tropezado con ellos. No se sabe muy bien por qué tomó esta represalia contra ellos. En 1930, de nuevo, en esta misma casa en la que se acabó con la vida del cura de Isidro Zeca en 1874, vivía una mujer que se llamaba Dolores Gómez Ruz, que se suicidó. Y sí que los medios de la época mencionan que tenía una enfermedad crónica, pero no había indicios de que tuviera la intención de suicidarse. No lo había comunicado, no había dado muestras de ello. Y al final acabó tirándose por el mismo balcón en el que se acabó con la vida de este cura. Y bueno, uno de los crímenes más famosos también en 1930. El del Sastre. Hay uno antes, justo antes, en la misma calle que el crimen del Sastre, que es el que conocemos todos, que es el crimen del camisero y se dio también en 1930. Y es, bueno, allí vivía un camisero, se dedicaba a esto, a arreglar camisas, ¿no? Que se llamaba Felipe Braña Marcos. Y un día los vecinos escuchan muchísimos gritos desde dentro y cuando llegan la policía se encuentran al cuerpo de este camisero con la cabeza destrozada y con un mechón de pelo entre las manos. Ahora, a lo mejor, con las técnicas de investigación, las técnicas forenses, se hubiera podido averiguar algo. Como si hubiera cogido un mechón de pelo de su asesino, de su atacante. Se cree que fue un mechón de pelo de su asesino, de su atacante, porque no era el mismo que el suyo. Entonces, la única opción es que fuera de su atacante. Pero nunca se llegó a saber quién era, ¿no? Entonces, esto alimentó aún más esta leyenda negra, ¿no? De que dicen, pues, que estos espíritus de todos los fallecidos que han fallecido en este edificio se han unido al espíritu del sacerdote y que, de alguna manera, susurran a los vivos y les llevan a cometer, pues, estos actos, como decía Emma, ¿no? De deplorables, como torturar a un niño, como apuñalar. Supongo que habréis ido a la calle. ¿Sigue estando la casa? Sí, actualmente sigue estando. Y, de hecho, hace no mucho, yo creo que... Bueno, hace no mucho, hace ya unos cuantos años, hubo un reportaje, es que no recuerdo en qué canal de televisión era, era de un chico, bueno, el dueño de la casa donde sucedió todo, que ponía en venta su casa y la ponía en venta directamente con el título de Casa Encantada, de Antonio Grilo, donde sucedió tal asesinato, tal... No sé qué pasó con esa casa, no sé si la adquirieron rápidamente o no, pero sí que es verdad que ya de por sí la fama llegó hasta tal punto que los propios medios de televisión fueron a hacer un reportaje cuando el propietario de la casa quería venderla. 2 y 42, 1 y 42... ¿Estáis a gusto? Perfectamente. 1 y 42 en las Islas Canarias. Seguimos con más misterios con estos dos personajes que han venido a vernos esta noche. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Pero si por algo es conocido este hospital, es por ser uno de los más encantados del país. Discurrió a dos periodistas del diario extremeño llamado Hoy, cuando en 2020 fueron a hacer un reportaje al hospital sobre las posibles remodelaciones que se llevarían a cabo para albergar allí a los enfermos de COVID-19. El fotógrafo llamado Lorenzo Cordero captó un sonido extraño y constante cuando grababa en las instalaciones que sonaba solo en algunas salas del hospital. Algo que no supo explicar y que lo contaba así al programa de misterio Cuarto Milenio. Yo me pongo a grabar con toda tranquilidad. Como está todavía a medio preparar, solo estaban las camas, no había ningún aparato eléctrico dentro de las habitaciones. Y llego a la redacción, me pongo a preparar el vídeo, todo bien, hasta que de repente, en dos o tres cortes que hice del vídeo, escucho un zumbido de fondo que se suele producir a lo mejor por una interferencia de algún aparato conectado. Pero es que no había nada, entonces me llamó la atención que se escuchara. Era como un... Fenómenos extraños en un hospital. Conozcamos algo más de este enigma. En el programa hemos hablado muchas veces de hospitales porque suelen ocurrir cosas increíbles. Vosotros habéis recogido uno de los capítulos, Las sombras del hospital, hablando de este concretamente. Contrame un poco la historia. ¿Siempre ha sido hospital o qué ha sido antes? Desde el principio fue hospital, de hecho, se abrió en 1890 y la idea era que fuese hospital para curar a enfermos. De hecho, se abrió a raíz un poco de la epidemia de la cólera para recoger a todos los enfermos y curarles allí. Las que cuidaban de ellos eran las hermanas de la caridad. Y es verdad que con el paso del tiempo y de los años ya no solo había enfermos, digamos, que sufriesen algún tipo de enfermedad, algo físico, sino que también recogieron a gente con trastornos mentales y ya luego incluso a grupos marginales como gente sin techo, alcohólicos y demás. Esto que hace, hace que el hospital se llene de gente que en la mayoría de casos, y por desgracia, vivía en condiciones muy difíciles. En aquel entonces, por ejemplo, los trastornos mentales no se tratan como ahora. De hecho, había una especie de habitaciones que eran para las personas más agresivas y eran una especie como de cárceles. Entonces, hay que tener en cuenta que allí muchos pacientes sufrieron mucho y los sitios que al final albergan tanto sufrimiento, digamos, que se quedan con ese aura negativa a lo largo de la historia. Entonces, el hospital siguió sirviendo para curar enfermos. Durante la guerra fue el cuartel de la Guardia Civil y ya posteriormente abrió sus puertas hasta 2019, que es cuando se cerró en octubre, pero poco después, con la pandemia, volvió a abrir durante un periodo de tiempo. Antes, justo lo que hemos puesto el trozo de Terrores Nocturnos fue cuando el periodista del diario Hoy captó en uno de los reportajes esa especie de zumbido que ya ahí se empezó a hablar un poco de si eran los fantasmas de los enfermos durante décadas, todo el dolor y el sufrimiento, un poco lo que podía estar provocando este sonido extraño que solo captaba la cámara. Y fue a raíz de ahí, de empezar un poco a abrir esa posibilidad de algo paranormal, cuando ya hubo personal que trabajaba allí que empezó a afirmar que efectivamente allí ocurrían cosas. Pero hablamos de médicos, enfermeras, personal de limpieza, guardias de seguridad. O sea, hablamos de todo tipo de personas que decían, pues desde cosas como muy... que puedes decir, bueno, esta luz se ha apagado porque se ha fundido, algún sonido lejano, hasta ver presencias que luego no existen. O sea, son totalmente apariciones fantasmales. De hecho, una de las más destacadas fue la de un guardia de seguridad, que durante una de las rondas de la noche se topó con una hermana de la caridad. Entonces, pues nada, no había casi nadie en el pasillo, se saludaron, pero en cuanto dio dos pasos más, el guardia de seguridad se acordó de que las hermanas de la caridad llevaban décadas sin estar en ese hospital. Ahí había enfermeros, había personal sanitario, pero ya no había monjas. Y ya cuando se giró, a los tres segundos, para ver qué es lo que acababa de ver, se dio cuenta de que esta mujer ya no estaba y hablamos de un pasillo largo que ni siquiera corriendo podría haber hecho desaparecer tan rápido. ¿Estás disfrutando, Silvia? Jo, muchísimo. A mí es que me encantó ir a mi compañera, la verdad. ¿Qué más ocurrió? ¿Hay zonas calientes en el hospital? Bueno, hay zonas calientes. De hecho, en los sitios misteriosos se dan mucho estas zonas calientes, ¿no? Que se concentran un poco los sucesos paranormales. Una de ellas son los quirófanos del hospital. Hay enfermeras que aseguran que los médicos, mientras están operando, ven la presencia de un hombre que viste con unas ropas que se notan que no son de este tiempo. Pero te diré que siempre en este hospital tenemos un testimonio de segunda mano, porque los médicos son muy escépticos. Es muy difícil hablar con ellos. Algunos, ¿eh? Cada día hay más que están contando las historias. Totalmente. Pero es verdad que es mucho más fácil hablar con el resto del personal, ¿no? Pero las enfermeras desde luego lo aseguran. Una de ellas, por ejemplo, una de las responsables de enfermería, mientras estaba en la zona de lencería, que es un poco donde se coloca la ropa de cama, los camisones de los enfermos, vio a un hombre y al principio no le extraño, porque al final en un hospital, aunque sea a plena noche, siempre hay gente, ¿no? Pero es verdad que era la zona pegada a los quirófanos, una zona restringida. Y era una persona que no iba vestida de médico, iba vestida con una ropa que consideraríamos, pues eso, ¿no? De otra época, que es algo que cuando lo ves, ella la extrañó muchísimo, pero sobre todo, lo que sintió fue una sensación de tristeza, que prácticamente en ese momento se le cayeron las lágrimas porque no se sentía bien. Y fue ahí cuando se paró a mirar detenidamente al hombre y en cuanto giró la cabeza porque le embargó esta sensación y volvió a mirar, ese hombre ya no estaba allí. De nuevo hablamos de una sala, pues como es una lencería de un hospital, ¿no? Una sala muy pequeña, era muy difícil que desapareciese de allí sin que ella pudiera haber visto cómo desaparecía. ¿Y tú, Emma, estás disfrutando? Bueno, no lo estoy pasando, Pipa. ¿Cómo está el hospital ahora? ¿Sigue funcionando? ¿O ya no funciona? Actualmente estaba funcionando hasta hace muy poco, pero mirando y cotillando por internet me he dado cuenta de que ha vuelto a cerrar y ahora están planteando si convertirlo en un edificio donde se recojan los archivos históricos de la provincia. Entonces están como viendo qué hacer con él, pero hasta hace muy poquito seguían activo. ¿Querías decir algo? Dos y cincuenta, un y cincuenta en las Islas Canarias. Todavía nos quedan otros cuantos lugares a los que queremos ir con nuestras dos invitadas de hoy. Continuamos. Siguiente parada, Granada y el edificio de la Diputación. Los fenómenos paranormales ocurridos en este inmueble son unos de los más sorprendentes de España. Lo que allí ocurría promovió una investigación paranormal que fue puesta en marcha por iniciativa de la propia Diputación. La información la recogemos del programa de televisión española El Día por Delante, donde el periodista Pepe Navarro entrevista a Juan Burgos y Mariano Carmona para hablar del caso del supuesto fantasma de la Diputación de Granada. A nivel increíble. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Ustedes saben que allí hay fenómenos extraños. Ustedes se cogen sus aparatos. Me imagino que se fueron con aparatos para investigar, para grabar, etc. ¿Qué pasó esa noche allí? ¿Qué es lo que ustedes pudieron experimentar en primera persona? Bueno, pues nos disponíamos a poner las cámaras con fotografía infrarroja, manetofones profesionales de carreta abierta para hacer psicofonías, medidores de campo para medir la alteración energética del volumen del recinto. Cuando personalmente yo llevaba este aparato del medidor de campo en mis manos y cuando llegaba a la altura de un muro, antiguo muro, que se conserva todavía del antiguo convento, la antigua iglesia, pues saltó un alco voltaico de la pared al aparato. Se cayó, lógicamente, y bueno, pues algunos de los colegas salieron por pies, algunos de ellos, otros se quedaron. Son las primeras experiencias. Hay muchas más. Pero quiero que me contéis, situéis un poco la historia. Diputación de Granada, ¿qué pasa ahí? El padre Benito, que tengo que ver aquí apuntado. Sí, 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 eso es muy interesante, pero para ir cronológicamente, antes de que estuviese la Diputación de Granada, allí había, hace muchos años, había una antigua iglesia que se llamaba la Iglesia de la Magdalena, la cual se tiró para llevar a cabo luego unos grandes almacenes que eran unos almacenes británicos que se llamaban Woolworth, aunque allí eran conocidos como los almacenes de la Magdalena, se quedó con el nombre de la iglesia, y ya fue posteriormente cuando se volvió a remodelar el edificio para que se hiciese allí la Diputación de Granada, que digamos que ya se movió principalmente en 1985, pero ya cuando estaban los almacenes había gente que ya decía que sus padres que habían trabajado en esos almacenes vendiendo cosas de ropa para casa, juguetes, y habían experimentado situaciones muy raras. De hecho, recogimos el testimonio de una chica que se llama Raquel que su madre estuvo muchos años muchos años trabajando en estos almacenes que nos contaba que su madre no acababa de estar cómoda en el sitio porque decía que por las noches cuando ya se cierra el edificio hay que hacer el inventario básicamente cuando no hay gente sucedían cosas las escaleras mecánicas se accionaban solas las muñecas que esto a mí me fascina el tema de las muñecas encantadas también se movían de sitio o sea, las dejaban en un lado y a la mañana siguiente aparecían en otra y los trabajadores del turno de noche que era el más disputado porque era el que nadie se quería quedar entre los vigilantes sobre todo decían que se encontraban orbes de luz y neblinas es decir que muchas veces pensamos que es a raíz de la diputación de Granada cuando empezaron digamos los fenómenos extraños pero realmente no ya con los almacenes de la Magdalena como decía Emma hubo muchos fenómenos extraños sí, además ahí ha habido muchísimas remodelaciones de hecho cuando empezó la diputación se quiso volver de nuevo a construir de cero el edificio y fue ahí cuando en una de esas construcciones de tirar muros que a lo mejor habían mantenido de la iglesia y demás se encontraron huesos de bebés en uno de los muros entonces ya ahí empezó un poco el tema de por qué estaban ahí quién los había emparedado es verdad que esa iglesia hubo un tiempo que acogía pues lo mismo a grupos marginales a niños sin hogar a bebés recién nacidos que dejaban en la puerta de la iglesia entonces ya un poco empezaron las especulaciones de que ese sitio tenía algo raro y cuando ya empezaron las obras de la diputación el propio personal los obreros ya empezaron a notar cosas raras que es lo de siempre en un primer momento puede no llamarte la atención pero luego ya eran demasiadas coincidencias girarte dejar algo volverte a girar al segundo y eso ya no estaba cableado que iba a la perfección que no tenía que haber ningún fallo nuevo revisado mil veces no iba pero en una de esas de repente se encendía solo ya empezaba a haber cosas raras pero sí que es cierto que al final como están en un edificio viejo lo están reconstruyendo se puede pensar que quizás se lo están no imaginando pero que se están confundiendo que todo el tema del cableado está fallando y ya fue luego con el tema de los funcionarios trabajando en la diputación cuando empezó lo más grueso déjame que pongamos o di algo si quieres que pongamos esa Pepe Navarro nos sigue contando una historia vamos a escuchar esas psicofonías vamos a escuchar ese ruido silencio vamos a intentar percibir que es lo que dicen esas supuestas voces del más allá se podía decir sí en otro plano porque estaban allí del más acá en ese momento pero pienso yo que en otro plano vamos a escuchar las voces yo tengo que decir yo tengo que decir yo tengo que decir Yo he escuchado muchas veces esta psicofonía y yo creo que ha sido la psicofonía que más me ha puesto los pelos de punta. ¿Qué es lo que dice? Os arrepentiréis. Eso. No se sabe bien qué es lo que dice al principio, pero el final... Es muy claro. Eso es. Se puede escuchar el Os Arrepentiréis. Ya. Y el Padre Benito, ¿qué pintan esto? Tenemos un minutito y luego continuamos, si quieres. Bueno, el Padre Benito era el último padre de la Iglesia de la Magdalena que tuvieron que tirar para hacer los almacenes y después la Diputación de Granada. Entonces se dice que su espíritu se ha quedado allí, anclado, ¿no? De hecho, hay incluso teorías de que uno de los cuerpos que se encontraron al hacer las obras fue el del Padre Benito. Y es uno de los espíritus más temidos cuando, sobre todo, los vigilantes de seguridad se quedan solos por las noches y lo ven porque mide más de dos metros, va vestido con las ropas talares de sacerdote y tiene un aura no demasiado buena. Es el espíritu seguro más temido de toda la Diputación y eso que hay muchísimos fenómenos extraños. ¿Se mete con ellos, con los vigilantes? Parece que sí que llegan a verlos y además muchos de ellos, nosotros hemos recogido el testimonio de otro vigilante que se llamaba Jesús, antes de verle reportan un mordisco en la mano, que está comprobado que es el mordisco de una dentadura de niño, que lo sienten siempre antes de ver al Padre Benito y de hecho uno de ellos se quedó con la marca para toda la vida, o sea que no se lo había imaginado. Gracias. 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 Gracias.